hola amigos les habla mari de cuponeando con marilu esta es la compra que hice el día de hoy en la tienda cbs todavía me faltan algunas ofertas por hacer pero no estaban todos los productos disponibles entonces ahorita les voy a mostrar lo que hice aquí atrás miran las las sopas de la marca progreso están a 4 por 5 estas sopitas y ahí yo tenía cupón que imprimí de la página de cupons.com de un dólar en dos así que hice dos cupones de dos dólares para esta compra al último me sale salí a pagar tres dólares por las cuatro latitas o como 75 centavos cada una es una especial cuando están a un dólar o menos siempre es un buen precio para estas sopas ahora el especial de los chocolates que muchos estamos haciendo es este yo elegí comprar de la marca kirkia son cuatro bolsitas por 12 dólares y si no usaste tu cupón de la semana pasada que nos dio la máquina roja que es este estoy usando de mi amiga para que lo vean este es tres dólares en tres paquetes de la marca hershey snack size o mars que también puedes agarrar los los chocolatitos como de los de la marca m&m o los otros los sneakers y aparte utilicé para estos este cupón de cbs.com de un dólar en dos y nada más se puede utilizar un cupón de este tipo y tenía un cupón de un dólar en dos use dos cupones de esos ese cupón vino en el smart source de 924 así que el total es 12 menos 3 4 5 6 menos 6 dólares en cupones paga 6 dólares y te regresan dos dólares salí a pagar a básicamente sí como 50 centavos por cada bolsita algo así ahora si ustedes no tienen el cupón de chica y no tienen este cupón de la cbs esa oferta si aún no se les ha vencido su cupón como este lo pueden utilizar usando este cupón y este cupón es dos en tres bolsitas así que usan solamente un cupón de estos junto con el cupón de la semana pasada que nos de la caja roja de estos así que empezar a juntar dulces para el día de halloween o para las piñatas de navidad como ustedes gusten ahora el otro producto que compré es una un paquetito de toallas sanitarias a mí la máquina roja me dio un cupón de 1.50 en cualquier producto de este estas cuestan 1.29 así que solamente me bajo 1.20 pero ya ve que así estamos los compañeros últimamente pasando que no no desrabajan todo ahora en la marca colgate estos productos están a 3.99 cada uno ya sea el enjuague o el cepillo dental entonces se puede hacer la oferta dos veces por tarjeta en mi tarjeta en la aplicación de cbs yo tenía un cupón de dos dólares para el enjuague y un cupón de dos dólares para el cepillo así que después de los extra packs sale gratis porque te regresan dos dólares en extra packs para cada producto la otra oferta que tengo aquí es de la marca paparazzi son las pinturas de uña están a 2 por 5 y cuando compras dos te regresan 4 dólares así que te sale cada una 50 centavos yo hice la compra junto con este rímel de maybelline y este labial de wet and wild porque voy a mostrar sobre mi cupón era como este 4 dólares en maybelline o reblon y luego utilicé un cupón de estos y aparte la máquina roja me dio un dólar perdón un cupón de 3 dólares en 12 de productos de maquillaje por eso es que puse este labial para cabalarlo este te sale básicamente gratis porque está 5 99 en mi tienda entonces 4 más 2 pues 11 se cubre ese valor ahora la última compra es en los productos gliss el gel got to be el producto got to be y el y la pintura del pelo de la marca schwarzkopf estos los compré para hacer la compra de compra 25 dólares y te regresan 5 para el gliss yo usé un cupón que imprimí de red plan puntocom 5 dólares cuando compras 2 te rebajan estos están a 2 por 11 en la tienda este este tinte está 9 99 utilicé un cupón de 3 dólares que tenía que me había mandado a la compañía de schwarzkopf hace mucho cuando mandaron la rebaja de los champús que hicimos hace buen tiempo y también tiene un cupón de la caja roja de 2 dólares en cualquier tinte para el pelo ahora para él para él el gel no tienes que comprar precisamente el gel pero pero yo utilizo yo opté por comprar este y éste está a 4 99 y utilicé un cupón de red plan puntocom de 2 dólares les voy a decir el total entonces los dos champús cuestan 11 dólares más 9 99 del tinte más 4 99 del gachub y el gel mi total sale en 25 98 y necesitamos 25 para acabar la compra ahora me descontaron 5 5 del del shampoo del shampoo me descontaron 2 del gel me descontaron 3 del tinte y 2 del tinte de la máquina así que mi total a pagar fueron 13 dólares con 98 centavos y luego la máquina a mi perdón luego me regresaron 5 dólares en extra packs que salen estas cuatro cosas por 8 98 así que está muy bien porque pues saben que estos tintes son caros no siempre agarramos especiales para estos tampoco bueno amigos bueno amigos esto es todo por esta compra espero que les esté yendo bien en sus compras a ustedes yo necesito volver a planear otras cosas comprar está las pastas del crest dental está el enjuague dental todo eso está también en en especial a los conditos estos estos conditos también están en especial a 89 centavos la máquina roja me dio 1.50 de descuento cuando compro 5 dólares en productos de estos y también había imprimido uno del redflam.com pero ese no escaneo así que no lo pude utilizar y después quise volver a tratar de imprimir más de los de estos cupones de redflam.com y ya se habían agotado así que cuando siempre que vean unos cupones así buenos imprimalos luego gracias y aquí está mi niña que me ayudó con este video hasta luego hasta luego